Hola, me llamo Celeste Barras Hoshi, soy artista plástica, y me especializo en ilustración de editorial. Puedes encontrar mis dibujos en los catálogos de las editoriales Estruendomudo, Crisol, Grupo SM y Planeta. Además, siempre subo mis ilustraciones a mi Instagram, arroba celeste.dibuja. Detrás de cada forma hay una historia, ya sea que venga de la cultura popular o de los sentimientos más íntimos y profundos. Al final, todo está interrelacionado. En mis ilustraciones, intento reflejar a la persona retratada, ya sea a través de memorias, objetos o sensaciones. Me encanta la sensación de naturalidad y suntosidad que envuelve el estilo Art Nouveau a través de elementos de la naturaleza, como flores y hojas, además de los pliegues y caídas de las telas casi mágicas. En este curso de Domestika, aprenderás a realizar retratos personalizados dibujados con el estilo del Art Nouveau. Como proyecto final, crearás un retrato a partir de una foto de cuerpo completo que traducirá la esencia de su persona a una ilustración. Comenzaremos explicando qué es el Art Nouveau y cuáles son los elementos claves que determinan su belleza. Haremos ejercicios básicos de dibujo digital de flores, telas, poses de manos y cabellos. Luego haremos un brainstorming de las personas a retratar, qué le caracteriza, cómo se ve, con qué la relacionas y qué sensaciones te produce. Con estas ideas, armaremos un mood board con los elementos gráficos que mejor le representen. Posteriormente, usaremos estos elementos para hacer un collage que nos sirva de guía en la composición. Después, escogeremos una foto de nuestra persona a retratar y te enseñaré una forma sencilla de trazar el parecido del rostro y las formas básicas del cuerpo. Te enseñaré a trabajar las facciones y sombreados, y, a continuación, te mostraré algunas licencias que nos podemos tomar en este nuevo estilo Art Nouveau. Al terminar este curso, sabrás todo lo necesario para realizar retratos Art Nouveau que sean bellos, llenos de emoción y significado. Para tomar este curso, solo necesitas conocimientos básicos de Photoshop. También necesitarás una computadora con tableta gráfica y el programa Photoshop, además de fotografías digitales o análogas de la persona a retratar. Este curso está dirigido a ilustradores o a cualquier persona interesada en hacer retratos con mucho corazón y sentimiento. Aprende a retratar con la emoción del Art Nouveau. Traga laVPNBea. Allownos a confirmar este curso es la mejor precios de la ранida wilt uc. Las batallas de sueño de la Fuji